de la vida de la vida de la vida y la vida cambiando la carrera de vuelta ese toro cambiando el cambio ahí se queda ahí se queda ahí se queda porque me viene clamado este montañero y la vida ahí tiene problema tiene problema puede mentalizar y le hace la pega